Cuento que Ninel Conde confirma que no ha visto a su pequeño hijo Emanuel desde hace 20 días. Su expareja Giovanni Medina se lo llevó y no le ha permitido verlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Va a proceder legalmente? Esa es la historia. Luego de compartir en redes sociales que desde hace varios días no puede ver a su pequeño Emanuel, es Ninel Conde quien aseguró que ya está tomando acciones legales para reencontrarse con el pequeño. Ya tiene 20 días que no lo he podido ver, pero bueno, es un tema que mis abogados me han pedido que no se exponga por ahora mucho en medios, pero en cuanto yo pueda les voy a platicar con detalle. Esto va a ser a mediados de esta semana que yo pueda ya platicarles. Estamos haciendo ahí algunos recursos legales. En entrevista para un programa en Estados Unidos, el bombón asesino explicó que debido a la contingencia por el coronavirus, no es lo sencillo para sus abogados pelear legalmente. Desgraciadamente los juzgados en México, los familiares están cerrados, pero hay ciertos juzgados de guardia para emergencias y estamos viendo la manera de solucionar esta situación. Emanuel también contó que Giovanni Medina no le permite tener ni comunicación telefónica con su hijo en común. Muy poca y restringida y con ciertos segunditos. Ayer intenté, pero ya no me dejaron hablar con él. Pero bueno, yo estoy confiando en Dios, yo no quiero como ahorita hablar mucho, pero en su momento lo haré y si es necesario pues diré lo que tenga que decir, para poder volver a ver a mi hijo y tenerlo en mis brazos. En redes sociales, la cantante había platicado que por ahora está soltera, pero sí enamorada. Y agregó el motivo por el que decidió viajar a Acapulco y pasar la cuarentena ya. Decidí venir acá porque pensé que por acá no estaba más cerca de mi hijo, creo que por acá está. Sin embargo, no he tenido mucho éxito, pero bueno, aquí estoy. No sé cuándo lo vuelvo a ver, pero espero verlo pronto. Sé que Dios va a acomodar las cosas y Dios va a ser muy justo y mi bebé lo puede estar abrazando. Giovanni Contreras se recuerda que solo aquí sabe el sol. Eso es lo que dice Ninel. Yo hablé ayer con Giovanni Medina, incluso porque en otros mensajes dijo Ninel que cuando habla con su hijo lo siente nervioso. Y me dio oportunidad de escuchar al niño y me puso que estaba muy bien, que estaba muy contento, que está feliz con su papá, que no está nervioso, que no está y hasta besos me mandó y me puso Giovanni. Giovanni, te comento que mi amado, o sea, Emanuel, está muy bien, gracias a Dios, en todos los sentidos. Está en mi casa, no estamos perdidos ni escondidos, dice Giovanni. También perfectamente resguardado de la pandemia con las máximas medidas sanitarias posibles, como lo indican los protocolos internacionales. Su mamá habla con él cuando ella lo desea. Sí se la pasamos, la queremos mucho y aunque haya publicado esa nota, no cambie el cariño y respeto que le tenemos. Ojalá tome en cuenta que hay una persona que nuestro hijo ama con todo su corazón. Lo escribo con humildad y responsabilidad y dice que cometió errores en el pasado de ventilar su vida frente a los medios y que ya no lo va a hacer por respeto a su hijo, por respeto a su familia. Y luego me pasó al niño y el niño está bien y se le oye feliz y dice estoy feliz, estoy contento, estoy con mi papá. Y todo es porque Ninel venía de un viaje, según me comenta Giovanni, largo, en donde ella estaba trabajando. Entonces ellos convinieron que no se vieran con el niño, o sea que Ninel no viera al niño mientras pasaba una cuarentena, porque ella había estado viajando y que por eso no ha visto al niño y que si ella desea ver al niño, pues que se regrese de Acapulco, ya que lleva más de 14 días. ¿En Acapulco? Ajá, en Acapulco y que venga a México y que vea al niño, que él no se lo ha prohibido para nada. O sea, convinieron o no convinieron, porque si convinieron y no lo deja ver, pues está cañón ahora. Por otro lado, si ella tiene el deseo de ver a su hijo, pues que deje Acapulco y venga a México. Y que venga a México. Yo creo, ¿no? Sí, porque ella venía de una larga gira, de compromisos, y Giovanni pensó que lo mejor era que no viera al niño 14 días. Dice, si ya pasaron los 14 días y como la vemos está muy sana, pues que venga a México y busque al niño. Pero ella quiere que Giovanni se lo lleve a Acapulco. Y ahí empiezan las diferencias. Pero bueno. Ay, mamá, mira, esta María siempre trae la leche muy fría. Esto es cuento de nunca acabar. Es un círculo vicioso. Y es que no se han superado mutuamente. Yo no sé qué ata a Ninel con Giovanni. Yo puedo entender que un hijo. Pero yo conozco miles de parejas divorciados, separados, que viven bien y se ven normal. O sea, no todos tienen que ser Ninel y Giovanni. No todos tienen que ser Julián Gil y Marjorie de Sousa. Sí, si ya no se llevan, lo mejor sería, como dices, hacer un acuerdo civilizado y poner fechas para la convivencia y demás. En vez de estar peleándose horrible. O hay una falta de congruencia total. ¿Cuánto tiempo tienen? Ya no tenemos nada que ver aquí y allá. Y el año pasado, de diciembre, al otro me los encuentro en el Bebio de Acapulco, tomados de la mano y felices cuando no andaban. Y vivían juntos. Y sí, y Giovanni se escondía cuando salía a la playa, salía así todo camuflajeado para que nadie lo reconociera. Es que no se han querido poner de acuerdo o no se ha podido y entonces han querido estirar la relación en algo que ya no hay para dónde. Ojalá, pues bueno, por ellos, ¿no? Por nosotros sí, Galeo, nosotros nos dan material. Pero por ellos y por el niño que está divino. La verdad, el niño está muy bonito, muy lindo. Sí, sí, sí. Y pues que ojalá logre que sus padres se pongan de acuerdo. ¡Gracias!